con las futuras generaciones, gracias a los miles de personas que han atendido el llamado por nuestro medio ambiente. A partir de hoy, estamos anunciando que entran en vigor los siguientes incentivos para alcanzar la meta. Para verificar, no se requerirá el pago de fotomultas o infracciones. Se extiende el plazo de verificación sin multa para el transporte público y privado, durante todo el primer semestre de 2020. Actualmente ya se cuentan con 16 centros de verificación y se están construyendo 17 centros más en otros municipios. O hasta el día de hoy se han realizado más de 170 mil verificaciones. Con esto, realmente queremos agradecerles a todos los ciudadanos que están preocupados por el medio ambiente. Y con esto le preguntamos su compromiso sobre ser un gobierno sensible, que escucha, pero que hace un llamado y una instrucción muy firme a que entre todos buscamos un plazo. El gobierno de los estados, ponemos el plazo. ¡Gracias!